Al puro estilo de J.Lo, así es como Sofía Caiche disfruta de su luna de miel, después de haber contraído matrimonio con Tijomir Timirov, el padre de su último hijo. A sus 41 años, la actriz ecuatoriana ha encontrado la estabilidad sentimental. Mencionó que solo era para cumplir con la parte legal, porque de ahí, desde hace más de tres años, que ya tiene establecido su hogar con la bendición de Dios, y espera que su matrimonio sea hasta viejitos. Reportó para Faranduleros con el señor M. Natalie Buendía.